En cualquier rincón, esquina, calle, habitación o lo que se te ocurra, puede haber un suceso paranormal aguardando para acechar al que menos se lo espere. Eventos que nos dejan muchas más preguntas que respuestas y que nos reafirman cuál es el significado de la palabra miedo. Hoy haremos un viaje a través de unos documentos paranormales registrados en cámara, desde una inquietante grabación de un preescolar hasta la aparición de una criatura en una mina. Pero antes de iniciar, quiero pedirte que si YouTube no te avisa cuando hay un video nuevo, a que actives la campanita con todas las notificaciones para que puedas estar presente en los estrenos de videos y puedas usar el super chat para colaborar con el canal y ganarte así saludos especiales y premios según tu donativo. También te invito a que te unas a los miembros del canal, función nueva que está justamente al lado de suscribir. Esta tiene varias fases, te invito a echarle un vistazo. De igual forma, te dejo mi número de WhatsApp para que pertenezcas al grupo de las notificaciones. Mi nombre es Dani Fanto. Comenzamos. El siguiente material fue subido a YouTube por el canal Clover Forest Creature, quienes se dedican a hacer investigaciones acerca de monstruos o criaturas extrañas en el video que verán a continuación. Estos youtubers exploran una zona boscosa tratando de captar a una criatura que según habitantes de la zona había sido vista varias veces por estos, llevándose más de un susto. Estos chicos conversan teorizando qué criatura podría ser la que mora en esta zona. Uno de ellos explica que lleva consigo un cuchillo por si las cosas se llegan a complicar y es en ese momento cuando se dan cuenta que se acerca cada vez más a alguien o a algo que los observa directamente. Atentos. Atentos. I think so. Atentos. A la zona. Atentos. 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 En el video se puede ver lo que parece ser dos ojos rojos Y uno de los chicos comenta que sea lo que sea, los observa desde el otro lado del arrullo Susurran y se alarman, pero lejos de huir Toman la valentía y van tras la criatura Pues su meta principal es obtener una mejor toma Un mejor material Oh 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 This is why we're here, this is why we're here We have to get a good shot at this It's not fucking there ¿Que de verdad se trate de alguna criatura extraña o simplemente pudo haber sido un animal cualquiera cuyos ojos brillen así por la noche? Házmelo saber en los comentarios Hace años Hace años, un sujeto llamado Tyler Rowe trabajó en una tienda de comestibles Croyer en Powell, Tennessee, Estados Unidos Una mañana Ocurriría algo totalmente aterrador que le puso los pelos de punta a Tyler y a todos sus compañeros de trabajo Como este tipo de cosas suelen ser difíciles de creer, sería el mismo quien grabaría y subiría el siguiente material, que da fe de lo que vivieron ese día ¿También? Freezers better not rest Here comes Is there a light? Is there a light? Is there a light in here? Would you like a turnilla? It turns out And there's nothing in here There's nothing nobody in here Como pudiste ver, la puerta del congelador es golpeada fuertemente desde adentro, y luego es abierta de golpe. Cuando Tyler entra valientemente a ver qué es lo que pasa, no hay nadie ni nada adentro. Lo más inquietante es que él cuenta que todo esto empezó a suceder todas las mañanas, luego de que pasó un tiempo de ser publicado el video, una chica llamada Emily escribió un comentario alegando que ahora ella trabajaba en ese lugar, y a pesar de que la puerta del congelador fue cambiada, el fenómeno aún sigue ocurriendo. ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Te atreverías a trabajar en esta tienda? Parece que la tecnología, y el hecho de que casi cada persona del planeta tenga un celular a la mano, nos ha permitido vivir en la época de los fallos en la realidad, pues cada vez más aumentan este tipo de sucesos. No se sabe si es algo de la era moderna, o si es que siempre ocurrió y es ahora que tenemos la tecnología para captarlos. Sea como sea, lo que nos reúne en este puesto, es un hecho muy curioso y raro que ocurrió en un partido de fútbol. Se jugaban los minutos finales del juego entre el Chapecoense y el Atlético Mineiros, de la Liga Brasileña de Fútbol Profesional. El partido estaba empatado uno a uno, y se tenía que ejecutar un tiro de esquina, así que toda la atención estaba puesta sobre la jugada. Y sería algo totalmente extraño que ocurre con el balón en el aire, lo que dejaría helados a todos los espectadores que veían la transmisión del partido. Atentos. Atentos. Lo que sucede con este balón fue totalmente imperceptible para los fanáticos en el estadio. Sin embargo, para los que veían la transmisión, fue totalmente insólito ver en la repetición como el balón parece tener un rebote en el aire, que a pesar de que se eleve, fue suficiente para desviar su trayectoria. Y obviamente, esto es totalmente imposible. viola completamente las leyes de la física. Y es por eso, que muchos dicen que esta es otra prueba más, de que vivimos dentro de una Matrix. Y ese hecho, no es más que un error de programa, que simula nuestra realidad. Pero, ¿qué crees tú? Las cámaras de seguridad se han convertido en otra categoría casi obligada en nuestros videos. Ellas han permitido captar numerosos sucesos extraños e inquietantes en esta era tecnológica, causando un miedo en algunas personas que no quieren saber qué sucede en sus casas mientras no están. El siguiente material fue subido por el usuario Jamie Boggs, quien trabaja en un preescolar de Montana, en Estados Unidos. Por obvias razones, esta escuela cuenta con un sistema de cámaras de circuito cerrado. Y lo que este usuario grabó en este preescolar es completamente desconcertante. ¿Cómo es posible que este triciclo se mueva solo de esta manera? Cuando esto ocurrió, la escuela estaba cerrada y no había nadie en el edificio. Y no creo que el viento sea capaz de ocasionar un movimiento como ese. Adicional, esa vuelta que hace el triciclo al final de la grabación, solo hace el video más inquietante de lo que ya es. Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, especialmente desde mi Facebook. Acá están las personas que compartieron el video anterior. Y hoy le damos la bienvenida a los miembros del canal a Y un saludo especial también a todos los que donaron en el superchat como Y también a Jessica Larios, ya que usó superstickers y mensajes personalizados. Y un saludo a los que compartieron en Facebook como También te invito a mi Instagram. Allí podrás realizarme una pregunta paranormal que tengas. Esta podría salir en los próximos videos. Sin más nada que decir, los dejo con el puesto número uno. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver. Ya he mostrado casos anteriormente del canal Explorando con Danny, quien se dedica a hacer exploraciones urbanas donde siempre intenta captar algún hecho paranormal. En el siguiente material, Danny y su equipo se adentran en una mina supuestamente embrujada. Y no tardaría mucho en captar algo que los dejaría hilados. Yo reconozco ese ruido. Bro, yo he just heard a whistle, bro. Sí, yo he tenido eso haber hecho muchas veces antes en la caja. ¿Has escuchado a la whistle, Olivia? Sí. ¿Hola? No es un niño que me gusta venir. ¿Dude? ¿De dónde provenía ese silbido aterrador? Se puede notar en la cara de Danny lo desconcertado que está. Pregunta a su equipo si fue alguno de ellos y estos responden que no. Y se supone que no hay nadie más en esa mina. Pero más adelante, Danny captaría algo mucho más aterrador que el silbido. He didn't run at me before messing about, but he says it wasn't him. And Olivia stood there right with him. Hello? What do you really care for, places like this? If you don't know what lies beneath. Huh? What the hell's that? I'll get the head out of here now! ¿Qué demonios era eso que se acercaba a Danny? Un animal. Algunos dicen que lo que Danny captó es un Taminaka. Una criatura folclórica que tiene sus raíces en Gales de Cornwalls y Davon. Según esta criatura, se puede encontrar en minas. Y la cultura cuenta que tiene dos pies de altura con una cabeza grande, brazos larguruchos, cara arrugada y un bigote blanco. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, lo que se ve en el video no concuerda con esa descripción. ¿Qué crees tú que puede hacer? No sé qué piensas tú de todo esto. Yo solo puedo decirte que... Este mundo esconde un sinfín de historias y hechos que aún no conocemos. Por eso te pido que me ayudes a recopilar los casos más impactantes de Internet. Si tú posees o conoces material paranormal o que te dé miedo, no dudes en enviármelo a mi correo electrónico. Contacto DannyFantum.com O si lo prefieres, también me lo puedes hacer llegar a través de un mensaje en directo en mi página de Facebook. Los links los encontrarán en el primer comentario. También te invito a unirte a los miembros del canal. Sé parte de la familia Phantom. Soy Danny, gracias por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!